Música Bueno Dai, pues yo otro tema que quería tratar contigo que hemos visto también a través de nuestras cuentas que preocupa mucho es el tema del acné sobre todo a gente así más jovencita que está en plena adolescencia nos preguntan a través de Facebook cómo maquillarse para tapar bien estas marcas que dejan estos granitos tan antiestéticos Bueno, yo por supuesto voy a dar los tips de maquillaje pero yo no puedo pasar este momento y empezar con unos tips de maquillaje sin la recomendación pertinente para la piel porque si tú no empiezas desde la base no podemos empezar la casa por el tejado y en el caso de una piel acnéica, menos entonces la piel tiene que estar siempre perfectamente limpia es lo único que la piel te pide para oxigenarse por sí sola y que genere su colágeno y su elastina y que tenga una uniformidad, digamos, de aspecto entonces siempre perfectamente limpia en el caso de una piel acnéica es fundamental no esfoliar con esfoliantes granuladas porque si tú esfolias con granulado estás moviendo la infección de un lado del rostro al otro por lo cual es fundamental pero sí también es fundamental la limpieza utilizar un tónico que lleve ácido acetilsalicílico porque esto es muy calmante y desinfectante y a su vez utilizar una mascarilla de ácidos adicional semanalmente entonces primero vamos a empezar por ahí y luego para tapar todo esto ahí es el único momento en el que yo utilizo un primer y utilizo un primer que tire a verde un primer que tire a verde para que corrija las rojeces y rellene un poquito las pequeñas marquitas que pueden quedar ¿lo veis? que tira completamente a verde eso es lo que yo utilizo para una piel acnéica y también para una piel sensible enrojecida pongo una capita de esto primero y luego ya el maquillaje encima o incluso lo mezclo muchas veces si tengo prisa lo mezclo todo y ya está bueno ahora que ya sabemos cómo maquillarnos las espinillas ahora viene la pregunta del millón si nos sale un par de espinillas o tres en la cara ¿cómo podemos quitárnoslas sin hacernos un destrozo o las típicas marcas? bueno tocar la espinilla si hablamos de espinilla con infección tocarla es mal desde luego no está bien pero si lo vas a hacer porque no te puedes resistir te tienes que desinfectar bien las manos y utilizar un papel de celulosa aséptico para que no se extienda y después volver a desinfectar por encima pero chicas yo creo que aquí lo suyo es hacerse una limpieza de cutisca a tres meses tampoco es tanto ¿no? que puede ser una limpieza de 120 euros pero puede ser una de 20 o sea que no pasa nada hay gente muy buena que cobra poquísimo a veces es mejor curarse en salud exacto Gracias.